¿Este video llega gracias a un kayak eléctrico? ¡Fuck! ¿Qué hay Facebook, Turner y YouTube? ¿Cómo está? Así es, What the Fact Show un miércoles y solo por eso me den un bitch slap a ese botón de me gusta y un Stone Cold Stunner a ese botón de suscribirse Bueno, supongo que ya se enteraron que en España, coño, joder, tío, en España específicamente en Madrid ha estado nevando a mogollón, joder y todos en la ciudad están súper emocionados están que hacen snowboard, esquí, se tiran en trineo y hacen esculturas de penes, What the Fact Sí, 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 si algo extraordinario pasa en este mundo siempre hay un loco haciendo cosas raras, como este Pero, 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 pero vamos a ver Pero esto es hortaleza Pero con los trineos y todo, qué cabrón No puede ser No puede ser, bro Es mentira ¡Fuck! Estás en Madrid, no en Siberia Pero explíquenme, ¿de dónde consiguió a tantos perros? Y todo para ir a comprar cigarros a la tienda Pero si crees que eso es extraño ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Recién estamos comenzando! ¡Da, fuck! Está bien que estés emocionado por la nieve Pero no te tienes que convertir en el próximo Da Vinci ¿Cómo vas a estar experimentando con esos inventos en plena calle? Por lo menos nadie salió herido Espera, me confirman que sí, hay un herido Para el resto, lo ideal es llevar un calzado adecuado Que agarre bien Si tenemos crampones, es el momento para utilizarlos No va a haber un momento mejor Es conveniente dar pasitos cortos E inclinarnos un poquito hacia adelante Para, si nos caemos ¡Pone in the ass! Me gusta la parte cuando mira la cámara Pues coño, tío, ¿qué pasó, tío, eh? Bueno, se nota que la población No está preparada para este fenómeno Le agregas nieve a la ciudad y la gente no puede ni caminar Hacen cosas como estas y esta Pero ¿saben qué? Por lo menos florece la creatividad ¿Eh? ¿Qué os parece? Claro, toda una escultura Es que, qué cracks Qué cracks What the fucking fuck? Pasa algo que nunca ha pasado en la historia de tu ciudad Y lo único que se te ocurra hacer es esta escultura Por nosotros ¿Y para Colvo dibujas penes? Cualquiera hace una guerra de nieve O una bola gigante Ah, espera, ¿y hicieron eso? No cabe duda que el mundo está lleno de enfermos Y degenerados como tú Y todos los locos y raros florecen en estas etapas Así que cuídense Chicos, vamos a ver una broma que la verdad no es tan mala Pero no sé por qué presiento que esta niña Es el próximo anticristo ¡Mam! ¿Qué? ¿De leche? ¿Tú что, меня снимás? Sí, 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 es muy graciosa la broma Pero lo que me preocupa es la mirada de esta niña Mira a esta pequeña demonia Toda fría y calculadora Todo solo para hacerle pasar un más rato a su mamá Y esta mosca muerta ni siquiera se da cuenta que le van a hacer una broma Mira, si te están grabando es porque algo malo va a pasar Sobre todo con niños cerca No se puede confiar en los niños Solo mira esa cara Ellos solo te van a hacer pasar un más rato Cuando me vas a hacer caso ¡Auch! Aléjate de los niños lo más que puedas Sí, unos te pueden hacer unas bromas Otros puede ser accidente Pero la conclusión que siempre llegamos Es que los niños son un peligro Bueno chicos, este video es medio raro Es sobre este gordito que tiene hambre Y quiere comer queso de una fuente de chocolate ¿Han visto esas fuentes que se mueven? Bueno, sí, pero con queso Suena como una muy buena idea Pero es una muy mala idea No, 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 no What the fuck Parece una escena de película de terror ¿Qué carajo es eso? Un alien te puede matar O sea, literalmente te puede matar por el colesterol Pero lo que más me gustó fue su cara Cuando él pensó que esto era un critter Y luego su cara de excepción Cuando se da cuenta que no va a poder comer Y no va a poder engordar Eso sí que es tristeza ¿Acaso nadie le dijo que no se juega con la comida A este maldito Kim Jong-un? Mira toda la comida que ya tiene en la mesa Y todavía quiere una fuente de queso ¿Cuántas calorías son esas? La gula es un problema muy serio Que te puede matar Y en este caso, literal Así que come sano Y deja de hacer estupideces con tu comida ¿Pero sabes dónde puedes hacer estupideces? En la pregunta de la semana Que hoy día no hay Porque esa pregunta de la semana son solo los domingos Así que muchas gracias por haber sido de What The Fact Show Como siempre Yo soy Mox Estoy en Instagram Y en cambio Link en la descripción Por favor, si te gustó este video Dale un me gusta Y suscríbete al canal Para llegar a los 5 millones de seguidores Como siempre, ya lo dije Yo soy Mox Mis redes sociales todas abajo Y nos vemos el próximo domingo Y si no lo saben Ahora Lo saben